Desde Iglesia Misión Cristiana Internacional, la obra de Dios para todo el mundo Deseamos que la paz de Dios se esté manifestando en usted de una manera grande Yo soy el Pastor Elis Lainez y desde Misión Cristiana Internacional, la obra de Dios, pues transmitimos Creemos, verdad, de que Él nos ayuda, mis amados hermanos, y que sin el Señor pues nada podemos hacer Por lo tanto, pues, le invitamos a que usted también sea parte de la obra del Señor, verdad Que Él, pues, se manifieste en usted de una manera grande, es nuestro deseo Bueno, por supuesto, hoy, verdad, es un día muy especial Para todas las madrecitas, le deseamos lo mejor Para todas las madres del mundo, que la paz de Dios se esté manifestando en usted de una manera grande Mi amado hermano y amigo Le deseamos, verdad, que el Dios Poderoso le llene a usted de una manera, pero muy, muy especial, verdad Por supuesto, verdad, hoy es un día grande, bonito, verdad Porque el Señor, pues, se manifiesta, verdad, de una manera grande en nuestra vida, verdad Y Él, pues, no nos ha dejado, verdad Él es el que se ha manifestado, mis amados hermanos, en nosotros, verdad Y se va a manifestar, por supuesto, verdad, de una manera, pero muy, muy especial, verdad Yo creo, verdad, de que Él nos ayuda en todo lo que emprendamos Él nos va a ayudar, mis amados hermanos, en todo lo que hagamos, verdad Y se va a manifestar, de una manera, pero grande, verdad, en nosotros Sabemos, verdad, que para la gloria del Señor, pues, venimos, verdad Declarando que hay un Cristo victorioso, verdad Que está con nosotros siempre, mis amados hermanos Él se manifiesta, verdad, de una manera grande Y yo creo, verdad, de que Cada día, verdad, haremos cosas aún mayores Así que, deleítese en su presencia Deléítese en el Señor, mi amado hermano, en Cristo Jesús Decirle que transmitimos, pues, para la gloria del Señor Y lo hacemos con la intención de que muchas personas reciban de Dios, verdad Estamos transmitiendo en vivo, mis amados hermanos Estamos en vivo Para la gloria del Señor, verdad Declaramos que hay un Dios victorioso Declaramos de que Hay un Dios, verdad, que todo lo hace Mi amado hermano, en Cristo Jesús Declaramos, verdad, que Él, pues, es un Dios De poder, verdad Declaramos, pues Que para Él no hay nada imposible, verdad Y bueno, si usted se encuentra en la red social de Facebook Déjenos, verdad, un mensaje Por supuesto, lo estaremos, verdad, recibiendo en este momento Estaremos anunciando también, verdad Algún anuncio de su iglesia En fin, verdad Lo que usted considere necesario Nosotros lo anunciamos en este momento Para la gloria del Señor, mis amados hermanos Aquí estamos Confiando en el Señor Creyéndole que Él nos va A ayudar, verdad Y yo creo de que Él, verdad Se va a manifestar En nosotros, mis amados hermanos En Cristo Jesús, verdad Así que puede, verdad Usted, pues, en este momento, pues Compartir, verdad Lo que Dios ha hecho en su vida Mi amado hermano Aquí estamos creyéndole al Señor, verdad Estamos transmitiendo también A YouTube Estamos en YouTube Twitter Estamos transmitiendo Para la gloria de nuestro Dios Mis amados hermanos Estamos transmitiendo Palabras del Señor Cantos también Y deseamos, verdad Que Cristo victorioso, pues Verdad Se manifieste en usted De una manera Pero grande Mi amado hermano En Cristo Jesús Deseamos, verdad Que Él sea El que Le llene a usted, verdad De una manera Grande, verdad Ya que gracias a Él Mis amados hermanos Es que hacemos cosas, verdad Aún mayores, verdad Gracias a Él Mis amados hermanos Recuerde que sin el Señor Nosotros no haremos nada Pero si el Señor Está con nosotros Mi amado hermano Haremos cosas Aún mayores, verdad Si usted me está sintonizando Pues puede dejar su mensaje Con gusto Mis amados hermanos Estaremos Orándole al Señor Estaremos pidiéndole a Él, verdad Quiere que transmitamos Un canto Envíenos, verdad También su Bueno, la dirección De ese canto, verdad Y con gusto Lo vamos a transmitir Para la gloria del Señor Esperamos, verdad Que usted, pues Se llene de nuestro Señor De una manera Grande De una manera 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 ¡Gracias! mis amados hermanos y amigos que señores se siguen diciendo de una manera pero grande estamos transmitiendo desde Iglesia Misión Cristiana Internacional la obra de Dios deseamos verdad que Dios le esté ayudando de una manera grande así que aquí estamos mis amados hermanos y deseo verdad que Dios le ayude a usted cada día de una manera pero muy muy especial ¿verdad?